Hola muchachos No se ni por donde empezar No se Estoy Fuera de combate No se ni por donde empezar Vamos a ver por donde empezamos Tengo muchos puntos abiertos Estoy agregando los pájaros Estoy terminando ya Vamos a ver por donde empezamos Es que no se ni por donde empezar Tengo tantos puntos abiertos Que no se ni por donde empezar Vamos a ver Pájaro Verde De celedonio ¿No? Pájaro verde O no de celedonio El celedonio O el celedonio Como queréis llamarlo No se porque le pone el nombre A ese pájaro a la gente Pero vamos a ver ¿Qué tiene que ver ese pájaro con celedonio? Ese pájaro es criado en mi casa Número 195 de 2022 Número 195 de 2022 Las anillas Mías 9X 9X95 9X95 Ese es mi número de criador 9X95 Tengo otra anilla ahí Que me mandó Para Antonio de Abaña de Madrid Que es CC090 Y en alguna ocasión Que me han faltado Algunas anillas He pedido de la sociedad De otros criadores Pero mi número De criador es 9X95 El pájaro ese verde El celedonio Es el 195 Lo tengo ahí En el libro de cría Y por cierto Lo he mirado Lo he vuelto a mirar otra vez Hasta criando El año pasado El 2023 Vamos a ver Ese pájaro Voy a contar la historia Esa historia de ese pájaro Yo le pedí dos parejas A una persona Y se la llevé Al Nacional de Arbacete Cuando fue al Nacional de Arbacete Le llevé Las dos parejas Entre ellas Iba ese pájaro Del año 2022 El número 195 Que el muchacho El muchacho Quería un pájaro Quería un pájaro El muchacho quería un pájaro De su obrano Y dice Juan que cuando lo escuche Que me deje flipado Vale pues le mandé ese pájaro Que era un pájaro Que yo lo estuve criando Ahora hablaremos de eso Y el pájaro Está muy bien Y bueno Se lo mandé al muchacho Que yo me quede flipado Cuando lo escuche Que para allá Que para acá Le llevo a las dos parejas Nacional de Arbacete Y al poco tiempo Dos meses Tres meses No sé cuánto No me acuerdo Se lo llevo a otra persona A su aviario Para enseñárselo Supuestamente Los dos machos ¿Qué pasa con eso? Pues esa persona Que yo le cidí a esas dos parejas Va a cierto aviario Adquiere unos machos Adquiere unos machos Y luego Pues dice Esta persona de la vieja Me dice Oye pero Es que la hembra que tú tienes Si dices que son floreadas Para estos pájaros Que tú te llevas míos No No vale No le vienen bien Y dice este muchacho Ah pero es que yo ya No tengo más dinero Para gastarme en pájaros Y entonces Como vio los pájaros Y sabía que los pájaros Eran míos Porque él dice No Yo es que no sabía Que eran pájaros tuyos Yo no sabía que eran tuyos Me dijo que se lo había llevado Uno de Murcia A Nacional de Albacete Pero él sabe Mi número de criado Que por eso me lo dijo En cuanto adquirió el pájaro Juan Tengo un pájaro tuyo Tú eras 9x95 ¿No? Digo sí El número tal El pájaro número tal Digo sí es mío ¿Cómo va ese pájaro? Ah pues muchacho Que dice que tú Se lo llevaste A Nacional de Albacete Se lo he cambiado Por hembras mías Me contó la historia Que decía Que ya no le quedaban Para comprarle más hembras Porque supuestamente Este hombre le dijo Que esas hembras que él tenía Otras hembras que él tenía Porque no le valían Para los pájaros Que había adquirido suyos Entonces Le dijo Bueno pues si no te queda Más dinero Te lo cambio yo Un pájaro de estos Por una hembra de las mías Fijaros Fijaros vosotros El tema Claro Le diría Un pájaro de estos De Juan Me quedo De sobre años Cuando Juan lo ha tenido De sobre años Porque lo ha tenido O de profesor O lo ha tenido criando Algo lo habría visto Al pájaro Cuando lo tiene De 2022 Y estamos En el 2024 ¿No? Pues vale Le cambió el pájaro Yo Cualquiera que cambie Un pájaro Pues me da igual No es que sale De mi casa A mí me da igual Como si se lo tiene Echado un gato Hombre me da lástima Pero que lo sé decir Que me da lo mismo Que hagan con ello Pero me da coraje Que va con unos pájaros Esto pasa cuando uno No entiende Cuando uno no entiende Pasa esto Va con unos pájaros Que le hago yo Dos parejas Con ciencia Y le lían Y le cambian Un macho Y menos más Que no se llevaría A la hembra Me imagino que no se llevó La hembra Porque si llega A llevar a las dos hembras Que yo le cedí Con los dos machos Yo digo Que una de las hembras No vuelve Una de las hembras Se queda con el pájaro verde Y entonces Si que hubiéramos tenido Bastante ya ¡Bum! Ya hubiéramos tenido Bastante Ya Pero vamos a ver Que el pájaro Es esa que A mi casa Yo tengo pájaro Aquí de Celedonio Tengo pájaro De José Luis Luengo Tengo pájaro De Montilla Tengo pájaros De Valentín Y L Casi todo lo que tengo Pero relacionado con eso Pero ¿Qué tiene que ver Ese pájaro Con Celedonio Ni con Celedonio? Ese pájaro No toca nada De eso No toca nada Es Similar a lo que yo tengo aquí Pero no toca nada Los padres No vienen de ahí Los padres No vienen de ahí Los padres de ese pájaro Una hembra Pía vaca Que no vienen de Celedonio Y un májaro Un pájaro verde ¿Eh? Un macho verde Portador Lo eché Con una hembra Pía vaca Que no se Que no Que no toca nada De Celedonio Que no quiere decir Que por eso Seamos malos pájaros Porque con todo Lo que meto aquí Como veis Es pájaro de De calidad Y de los mejores Criadores que hay Por todo Siempre Que sean Lo más similares Es posible Pero es que Los pájaros No tienen nada que ver En la casa de otro Un pájaro Esporádico No tienen nada que ver Estoy cansado de decirlo Este muchacho No entendía Ah pues te cambio Yo un machico de esos Y te Y te doy Yo hembra de las mías Para esos pájaros Que te dan mío Porque al otro No te vale Dice Según dice este hombre Dice No es que ese pájaro Me dijo este hombre Este muchacho Que llevaba Dos meses sin cantar No muchacho Era un pájaro Que yo lo he tenido criando Había salido de la muda Pues entonces No sé Lo mismo no había empezado Todavía a cantar Ahora resulta Que el pájaro Tiene farinquitis Ahora el pájaro Se resulta Que el pájaro Lo cedillo Con farinquitis ¿No? El pájaro tiene farinquitis ¿No? Varios meses después Aquí no tenía Nuestra el pájaro Ahora cogí en otro lado O no tendrá farinquitis No lo sé Mirad Aquí las cosas Se las llevan Para el lado Que le da la gana El caso El caso Al no entender Claro ¿Cómo le da un macho De eso? De tres Unas hembras Y otros machos Que no son nada que ver Con lo que tengo yo aquí Cojones Que no tienen nada que ver Que no lo veis Que no lo veis Que no son nada Que no tienen nada que ver Nada Y por por ríe clásico Y por por ríe del otro Y el rojo El 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 catalá El amarillo Que es una raza Que tenía no sé quién antes Que no son nada Que tiene que ver con esto Que aquí hay una línea De canto Fijada Una línea de canto Fijada Todos los pájaros Tienen la misma voce El mismo tono Todos son similares Es una línea de canto Ya cerrada Yo he ido haciendo Mis cruces aquí Por ejemplo Puede ir cruces Que no son cruces Pero bueno Con un pájaro de fulano Con una hembra de tal Que toca de aquí Que toca de allí Que toca de acá Pero no tiene nada que ver Con lo que tiene fulano Celedonio Directamente Directamente En su casa Yo puedo tener Algunos pájaros Si Yo tengo algunos Directos de Con la niña de O de Valentín y de Pero en ese caso Ese pájaro No viene de ahí Y aunque sea de ahí Ahora hay que ver Que hembra le he echado yo Si la hembra Le ha aportado Lo que no podemos hacer Es decir Es que tengo un pájaro De fulano Y el pájaro no vale Porque no me aporta nada El pájaro es muy bueno Pero no transmite nada Y ese pájaro no me vale Ese pájaro no vale Porque la tendencia Que nada no me vale No me vale No me vale Y ahora que pasa Ahora cogemos el pájaro De celedonio Que no es de celedonio Que es mío El 195 Aquí está Sacado por mí Que no toca nada De celedonio Hay otros que sí que toca Unos más cercanos Otros más lejanos Pero vamos a ver Que ese pájaro Es que ese pájaro Está explotado Ha venido explotado Explotado de criar Explotado de qué De qué Si el pájaro ha hecho dos puestas Que te lo dije en el audio Te dije Ese pájaro está criando Y ha hecho dos puestas Una de dos pichones Y otra de tres pichones Y no ha criado mal Ahora resulta que el pájaro Ha venido explotado Cuando yo te digo en el audio El pájaro Viene de muy buena línea Yo tengo pájaro De otros creadores Tampoco te dicen Viene de esto Del otro Del otro Pero claro ¿Qué hacemos? Dos puestas Dos puestas Una de dos pollos Y otra de tres Y ya está Allí A cambiar la pluma Ya no sabía Aprender lo que iba a decir Que ese pájaro Fue un pájaro Como tanto Que tengo aquí Pero claro Ahora lo tenemos otro ¡Oh! Tengo un pájaro Es espectacular Tiene unos timbres Tiene unas voces Tiene un no sé qué De lo mejor que tengo aquí Claro que es de lo mejor Que tiene ahí ¿Por qué es de lo mejor Que tiene ahí? Porque lo otro No tiene nada que ver Con un timbrado original Con calidad Con buenas voces Metálico Con timbres Claro que es bueno Comparado con lo que tiene ahí Claro Claro que es bueno Comparado con lo que tiene ahí Claro que es bueno Claro que es bueno Pero que ni el pájaro Yo lo seguí Con parejiti Ni que el pájaro Está explotado de criar Eso Hay que tener Poca Me voy a callar Porque Yo soy mayor Pero hay personas Que son más mayores que yo Entonces Me voy a callar Pero hay que ser Un poco De aquella manera Para decir Que el pájaro Venía de tal manera Aunque el pájaro Veniera así Aunque el pájaro Vaya venido así A tu casa ¿Cuándo fue en la ciudad De Albacete? Se hace varios meses El pájaro puede coger Mil cosas Qué casualidad Que tiene el pájaro Pocos días Y del pájaro Venido con parejiti A talla Cantando en el canal Con una voz alucinante Llevo muchos años Criando pájaros Llevo muchos años Criando pájaros Ahora resulta Que cogemos este pájaro Que es supuestamente Celedonio Porque lo dice esto Que la voz es de Celedonio Y ahora le he hecho Una hija de un pájaro Que tengo de aluango Que antes Hace cuatro días El pájaro no valía El padre No valía Porque no transmitía nada Ahora ya si transmite Ahora cojo el pájaro Ese de Celedonio Que no es ni de Celedonio Lo he hecho Con una hija Del pájaro del luango Que no transmitía nada Pero ahora si vale ya Ahora si vale Porque quiero yo Hacerme una línea de pájaros Que se van a llevar Se van a llamar Celedonio Se van a llamar Celedonio Entonces Cojo Ese pájaro Le he hecho una hija de Celedonio Que antes no valía nada Pero ahora si vale Ahora si transmite Y ya tengo el cachetcho Ya Ya me puedo hacer Ya me puedo echar a dormir Ya tengo Ya voy a mandar pájaros A la Isla Canaria Porque tengo Eso que vive allí Que va ahí Que viene Que va Mentira Es que me ha llamado Suscriptor Que me ha dicho Que me ha preguntado Porque me ha llamado Porque me ha dicho Mentira Hay gente que vive Hay gente que está comiendo Comiendo Con la cuchara A la mano Y con la otra mano El teléfono Para ver Si entra algún comentario Que no le viene bien Para borrarlo Y bloquear Yo borro Los comentarios Y bloqueo A personas Que veo Que van por otro lado O que faltan El respeto Pero hay que personas Que están comiendo Con la cuchara así Y con la otra mano así A ver si entra algo Para directamente Dale y borrarlo Porque a mí me mandan capturas Y me mandan cosas Y dicen Mira Juan Lo que le han puesto Pero claro Dura Un free pass Un free pass Está con una mano Con la copeta En el gatillo Está con la copeta En el gatillo No es que la lleve abierta Y hace así Y a tierra No Es que la lleve a cerrar Y con el gatillo así ¿Cómo puede vivir así Una persona? ¿Cómo puede vivir así Una persona? ¿Por qué te crees? ¿Por qué os creéis Que dice Este pájaro Viene del sureste De Murcia? Del sureste de Murcia Porque le dije En un comentario En un audio Le dije No te os ocurra Sacar a mi pájaro No te os ocurra Sacar a mi pájaro Diciendo Que los hijos Estos son de Y que luego El pájaro No transmite O que tal O que guau O sea O sea Más buenos O sean peores Porque yo sé Que lo pueden usar Esto se puede usar Para dos cosas O para Para bueno O para malo Para bueno sería O sea Tengo un pájaro De Sembrado JFM Que fijaros Que el pájaro Ya ha sacado Un pájaro Alucinante O que tal O que cual O que no se que Para hacerte tú Un caché Ya Para decir Ya tengo Lo que saco aquí Esto de JFM Del blanco O de cerdo O no se que Entonces cuanto Cuando yo tengo aquí Un pájaro De pájaros Que luego Uno va a ser De lo que estoy hablando Y otro va a ser De otro Pero van a salir ¿Entendéis? Ponde voy Van a salir Pero se puede Utensar para dos cosas Para esas Para hablar bien de ti O para hablar Muy mal de ti Si este pájaro Luego A la época de cría Si no me interesa O ya no me interesa Este pájaro No lo transmite Porque si tiene Algunas cosas O ahora He escuchado Que hace no sé qué Porque antes Porque antes no estaba Porque antes no estaba Bien encelado Y ahora se ha encelado Bien el pájaro Con razón Lo ha quitado este Porque mira Lo que hace O porque no sé qué O porque no tiene timbre Lo primero que no sabe Ni lo que es un timbre No sabe lo que es un timbre Hace cuatro días Diciendo que aquel De allá Que nada más Que tenía pájaros cascabeleros Y sin timbre Continuo Y ahora resulta Que tenemos un pájaro Que le ponemos el nombre Que tenía pájaros cascabeleros Y sin timbre Es continuo Y no sé qué Y no sé cuánto Y no sé qué Pues qué pasa Que aquí somos marionetas Oña Hay que ser más serio A decir la verdad Y ahora no Un día una cosa Mañana otra Según Con venga Cojones Que tenemos ya no idea A pijo Que esto lo hagan pagar Nuevo Que se abre un pijo Un canal Y dice Pues Saga este Pues bueno Es un saga nuevo Pues bueno Vamos a dejarlo Pero una persona Ya Que yo todos sabemos Cómo funciona esto Que no creo Que caigáis En esa Esa Que el pájaro No es que sea malo El pájaro Lo criado yo aquí No viene nadie Desde el edonio Otro sí que vienen Otro viene De la de Chiquillé Otro viene De el luego De la de Chiquillé También metí Vamos a ver Y de Y de un criado De Toledo Que ahora no me acuerdo Oscar Parece que era Oscar Me guasado Tengo No me acuerdo También metí En una de las Centrares Vamos a ver Pero yo no saco Un pájaro Y ya digo Este es el luego ¿Por qué? Aunque se asemeja un poco Porque el luego Tiene su pájaro allí Y el luego Tiene su conocimiento Y educa A un pájaro A su manera Que el edonio Tiene su pájaro Lo cría a su manera Lo educa a su manera Aunque se asemejen Aquellos con esto Y aquellos con lo otro Son totalmente diferentes Cada aviario Tiene un toque peculiar Ya lo he dicho muchas veces Los pájaros no suenan igual En todos lados Los pájaros no se guían igual En todos lados Aún Aún Mirad Para no de eso más Si es verdad Si es verdad Que por lo menos Tuviéramos Porque me he traído De fulano De fulano Me he traído Cuatro o cinco parejas Yo no tengo aquí más nada Solamente me he traído Cuatro o cinco parejas Seleccionadas Del luego Del luego Del otro Del otro Tantos calles Tienen tan buenos pájaros Uno más conocido Y otro menos conocido Y tengo aquí Este carro de parejas Que son de uno nomás Y lo que saque Sé que va a ser Todo Todo Y no van a escuchar Otros pájaros por ahí Vindumni Ni van a escuchar Otros De todo Entonces Lo que yo saque de ahí Puedo decir Eh Eh Tal Pero tampoco Pero tampoco Porque a ver Como yo formo las parejas A ver Que me dan esas parejas A ver Como Como Que profesores de hijos A ver Y que hay muchas maneras De hacer las cosas Aún así Teniendo las parejas De ciertos criadores Todavía corremos el riesgo De nosotros mismos Y si no entendemos Como está Que yo entiendo poco Me falta mucho Pero es que hay personas Como está visto Que no entienden nada No es poco Ni mucho Es que no entienden nada Aún así Pues peor todavía Peor todavía Con un pájaro Que no quiera yo aquí Que no quiere decir nada Un pájaro Un mal Pero mucho mejor Que ese Hombre Por claro Por claro Que no te va a sacar Buenos pájaros Te voy a sacar Buenos pájaros Pero tienes que saber Que hembra me pende Y una hembra que sea Similar Similar Ahora le meto Es que le metí una hija De pájaro de lengo Pero con que has tenido El pájaro de lengo Criando Explícame Con que has tenido El pájaro de lengo Criando Has tenido El pájaro de lengo Criando Con una hembra Similar al pájaro Que le aporte Las características A los caracteres Que tiene el macho Que la hembra De la fuerte Es lo que tiene Lo que tiene Lo que tiene el macho Si no es así ¿Cómo te va a transmitir? Imposible Imposible Si yo meto Un pájaro De mucha calidad Campeón De 20 concursos Original Y le meto Una hembra verde Que no viene De ninguna Selección Que es un pájaro Nomás y corriente Como hay millones Que esperemos Que me dé Que esperemos Que me dé ¿Puede salir Pájaros cantadores? Claro ¿Puede salir pájaro Uno que no guste Más que otros? Claro ¿Puede salir Un pájaro medio De los brazos? También Pero ¿Qué esperemos Que nos pueda? ¿Y cómo podemos Llamar luego A esos pájaros Timbrados JFM? Es como una buena persona Que yo le mandé Un pájaro Una hembra ¿Qué lo puedo decir? ¿Cómo canta? Digo Hombre Canta No como los míos Pero bueno Canta ¿Cómo no me van a cantar Como los tuyos? Si las hembras son tuyas Pero vamos a ver Claro Las hembras son mías Pero qué macho Las metió tú Ahí está Nunca puedes decir Mis pájaros son De tembrados JFM Vienen de tembrados JFM Cuando tú te has llevado Un macho nada más O te has llevado Una hembra Y has criado Con otros pájaros Que no tienen A ver conmigo Nunca puedes decir eso Puedes decirlo Cuando Todo lo que hayas echado Se ve en mi aviario Te hayas formado Un aviario Te hayas formado Un aviario Con parejas mías Y aún así A ver En qué condiciones Lo has criado En qué condiciones Lo has educado tú En qué te has pasado tú Para dejar Un pájaro de esos Luego para criar Un hijo Una hija Mira Esto no funciona así Yo te diré Juan Juan Hay que Pero es que esto no funciona así Ahora yo digo Celedorio luego Y ya está Ya está Venga Arrín Hombre Es que Si voy a comprarle a fulano Me va Me va a costar X, 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 X Tiene una pareja Y hombre Y esta persona Esta persona Tiene Hablo así Como que hablo Que tiene anuncios Para expuestos Y pájaros De todo revuelto Uy Y esta persona Tiene Tiene pájaro De la línea De fulano Que le comprobo Ah Ocha Y este El otro me pide X, X, X Con una pareja Y este me pide X Nada más Pues ya está Son los mismos pájaros No lo creáis No lo creáis Luego sabéis Lo que pasa con eso Vais a ahorrar Si aquella es por una pareja Yo me puedo traer De este 4 o 5 En el puesto de esa pareja Luego que pasa Si vosotros no entendéis Ni os vais a enterar Pero es que aunque no entendáis Al escuchar los pájaros Ya sabéis diferenciarlos ¿Qué pasa luego? Dinero perdido Trabajo perdido En el momento Que vosotros no entendáis Le mandáis a cualquiera Un vídeo O que hay otro pájaro O lo escuchas Pero vamos a ver Si esto no es Estos son pájaros No más incocientes Tiene lo perdido Tiempo perdido ¿Ves? Y luego van a empezar Otra vez Si es que quieres De verdad Ir al precito Que buscabas Entonces A otra vez A gastarte Ahora más que antes Todo lo demás perdido El tiempo y el dinero Y va a empezar de nuevo ¿No? Vale Pero aún así ¡Ay! Aún así Sigue pasando Aún así Sigue pasando Sigue pasando Yo venga a decirlo Yo venga a decirlo La gente venga a decirlo Y nadie lo entiende Que no es que mis pájaros Sean los mejores Que no sean los peores Pero En el momento Que un pájaro mío Gente que no tiene ¡Hostia! Como va a pasar de caso Si llegas a ese pájaro De otro Que no es conocido Que no le gustan Sus pájaros Pues Pues te lo llevas Pero claro Sabemos muy bien Lo que vemos Conocemos mis pájaros Conoces mis pájaros Mi número de criador Cuando la persona dice No, a mí no me dijo Que era tuyo No te dijo que era mío Te dijo que se lo había llevado Al nacional de Albacete Y ves la niña Y sabes que es la mía En cuanto te quedas con el pájaro Y dices Juan, tú eres el 9-19-95 Como lo sabías ¿Eh? O sea que lo sabemos No ves que tenemos mucho tiempo Tenemos mucho tiempo Para levantar la cabeza Pues nada Seguimos Esto es seguir Que yo voy a seguir Vamos El pájaro está explotado Está ahí El pájaro está explotado El pájaro no ha llegado explotado El pájaro no ha llegado explotado El pájaro no ha llegado explotado Dos pájaro en primera puesta Pío amarillo y Pío amarillo Que se lo dije Digo dos pájaro en primera puesta Dos pío amarillos Le dije la tercera La segunda puesta Dos pájaro Pío amarillo Pío placa Y Pío vaca La madre del pájaro verde Que da Pío vaca Ha sacado Sacó tres pájaro Segunda puesta Pío amarillo Pío placa Que a una hembra Y el pío vaca Porque el pájaro era portador El pájaro es portador De esta vida Por eso vio Una plata Una tía plata El pájaro es portador de plata Este pájaro ni toca el telonio Ni mucho menos Yo sí sé de lo que toca Pero Es que no tengo por qué decirlo Es que no tengo por qué decirlo Pero señores que yo ya he hablado con fulano He hablado con fulano Ya te digo Ya te digo Ya lo digo yo Que menos Que menos Ya lo digo yo Que menos de todo esto Esto yo ya he informado Esto yo ya he informado Menos, menos, menos de todo esto Menos de todo esto Tampoco voy a dar detalles Pero Aquí Yo me entero de todo Yo me entero de todo Sin querer Me entero de todo Sin querer Tienen las cosas muy solas No sabéis que nunca Hay personas que nunca van a poder ser como yo No, no, no No lo admití Que nunca vaya a poder ser como yo No lo admití nunca Pues eso lo hacen para eso Que lo sepáis Voy a guardar el libro este Esto solamente lo hacen para eso Porque le ponen el nombre El telonio O el vengo O el esto Lo aprovechan Lo aprovechan ¿Por qué no lo llaman de otra manera? Porque si no ¿Qué va a querer ni un pájaro? Nadie Nadie ¿Por qué no lo llaman de otra manera? Claro Con esos nombres Pues ya Ya Venden ¿A costa de qué? O a costa del trabajo de otros Y lo más bonito Es que no son ni los mismos pájaros Porque ya os digo Si al menos fueran Si se empareja Directa De los sociadores Machos y hembras Y no tuviesen más pájaros Y tuvieran Los mínimos conocimientos Que hay que tener Por lo menos Los mínimos conocimientos Pero bueno Hay mucha gente Que se lo cree todo Y se dejan influenciar Y caen Caen en el cepo Luego Tiramos todo por la suela El dinero El trabajo Ay El dinero El trabajo Todo por la suela Vamos que el pájaro Estaba explotado Con dos puestas Estaba el pájaro explotado Venido explotado Ha venido Con fargistis Madre mía Muy bien Qué buen enfermero eres Qué buen enfermero Y ahora usamos El nombre de ciertas personas Que antes No tenían Pájaros con timers continuos Cascabeleros Que para allá Que para acá Ahora sí Ahora son muy buenos pájaros Ahora sí son buenos Y encima Que no vienen de esas personas Pájaros Ahora es muy buenos Ya lo digo Se puede interpretar De dos maneras Decimos que el pájaro Es muy bueno Para vender Toda la descendencia Y otros pájaros Que no tienen nada que ver Ya van todos En la misma luz Decimos que el pájaro No tramite nada Tengo más pájaro Para fastidiar Así de claro Según Según nos venga Como nos llevemos Con ese criador Y según Nos venga Para nuestro juego Ay Yo no sabía Que el pájaro Era mío Claro que no Yo tampoco Lo tengo ahí En un vídeo Cuando se lo mandé A la persona Que lo adquirió Lo iba a pasar La tablet Tengo la tablet Y todo cargando La batería Pero para qué Os voy a enseñar El vídeo del pájaro Luego digo Que el pájaro es mío Mi anilla Número 195 Y anilla 2022 Nada de Que viene de este Ni que viene del otro Sabré yo aquí Mejor de lo que viene Que sí Que yo tengo De varios criadores De los que estamos hablando Pero que no vienen Que no vienen Todos los pájaros No vienen de eso Otros sí Ahí como tengo El papuchi Ahora A lo mejor Al papuchi Le he hecho yo Una hembra Que no toca Nada del papuchi Y no que no lo puedo decir yo Es que Este pájaro Viene de esto No porque A lo mejor La hembra Que le he metido yo No toca nada Con lo que es Con los criadores Del pájaro Muchachos Hay de todo Hay de todo Muchachos Hay señor Que gente Luego algo Lo descuidéis Pongáis en comentarios Os llaman Para que le deis Explicaciones Por qué habéis puesto Ese comentario Y te llamarán Te llamarán Temprano 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 Tómate esto Como un capítulo De la que está A vecino Los Los Car agricultores Madriguamos Muchos Tengan muchas Cazas en época De cría Quita huevos Y dice Bueno Aunque yo no estoy Aún criando Pues imaginaos A vosotros Para aquí Madrigu Entonces Como decía Que me levanto Más temprano Para estar Más tiempo Parado Un reportaje Que vi hace poco En la tele Una abuelete A ver Te lo cuento Una abuelete Calla Una abuelete Que sale En un reportaje La abuelete Ya Dice Que estaba haciendo Un reportaje Tenía huerta Tenía cosas Así Dice Es que yo me levanto Todos los días Todos los días De mi vida Me estoy levantando A las 5 de la mañana Dice la reposera Dice ¿Para qué se levanta usted? A las 5 de la mañana ¿Qué hace usted A las 5 de la mañana Si aún no es de noche? Dice Me levanto Me siento en la silla Dice Me espero que amanezca Y yo dije Madre mía Levanta a los hombres A las 5 Ya no puede estar acostado Y se levanta Se sienta en la silla Dice Y espero que amanezca Muchísimas gracias Y a esto les pasa igual A algunos les pasa igual Dice He madrugado mucho Para hacer hoy vídeo Porque como sabéis Que los canalicultores Ahora en esta fecha Que está En la época de cría Madrugamos mucho Porque hay muchas cosas Que hacen en el aviario Como quitar huevos Etcétera Y dice Bueno Aunque aún Yo no estoy Criando Pero madrugado Madrugado a ver A ver los comentarios Yo creo que se ponen En el reloj Para que cada cuarto de hora Esté sonando Para mirar A ver Los comentarios Que pone la gente Eso no me falta Para mí nada más Viví ahora para eso Hay que malo tener Tanto tiempo libre Venga Saludos a todos No tomároslo a más Tomároslo a bien Yo me lo tomo con Me lo tomo con gracias Yo me lo tomo con gracias Ya no queda otra Así me entendéis A mí no me gusta Decir este del otro Para allá Para acá Pero es que a veces Tengo que hablar Y decir las cosas claras Porque la gente Como digo Nunca os dice la verdad Muchas veces No dicen la verdad Dicen lo que les conviene A ellos Para el momento Le dije No te se ocurra Sacarme a mí Y decirme Que los pájaros míos Puedes sacarlo Y decir que es mío Sí Pero que me decía No es que me ha sacado Unos hijos Ya verás que el pájaro Voy a sacar con este hijo Porque le voy a echar Una hija de este pájaro Le voy a echar no sé qué Digo No, 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 no No saques pájaros Luego ahí cantando Y dice No, no, si no Ahora sí es luego Cuando críe Digo No, 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 no No saques pájaros Luego cantando Digo Que vienen de mi pájaro ¿Eh? Y de la pájaro De no sé quién Digo Porque luego No Sagan mejores Y peores Digo No, no Por eso decía Que el pájaro Venía del sureste De Murcia Claro Pero que es un feledonio Pues claro Pues será por la voz Por la voz Porque él conoce la voz De todos los criaderos Él conoce la voz De todos los criaderos De suyo no Porque de ahí Hay muchas voces Entonces tienes que estudiar mucho Pero la voz mía De los pájaros De Celedonio Del otro Del luego Del otro De todo De todo Él los conoce todos Todos los pájaros De todo el mundo Todos Todos Y todos tienen defectos Además ya lo ha dicho Muchas veces En algún vídeo Y se lo ha dicho A otra gente Que No valen ninguno Pájaros Ninguno Los suyos nada más Son los buenos Y están donde están Y ya está No me lo estoy inventando No me lo estoy inventando Ya está Vale Ya tenéis un vídeo Ahora Decid lo que queráis Ahora irá Alguno como Antonio Andújas No Javier Andújas Javier Andújas Que Los que tienen aviario No se dan cuenta Que antes no le escribían nada Que no le interesan sus vídeos Para nada Sino solamente para dejar El comentario Y atacarme El frutis El no sé qué El no sé cuánto Ya ves Que muevo así La refampifa O como se diga Me la suda Me río Que hay gente más envidiosa Y más cutre Usan otros canales Que nunca han comentado Ahora van allí Porque allí le ríen la gracia Le dan a conozocico Y le ríen la gracia Y para eso Usan esos canales Pero que vamos No por el interés Que tengan los canales No por el interés Que tengan De cría De pájaros Pero bueno Yo que sé Hay gente para todo Ale Un saludo Javi Venga Sigue Tu línea Que bajo que cae Que cutre Puede ser una persona A poner esos comentarios Venga Venga ¡Gracias!